Música Durante gira de trabajo en el interior del estado, el gobernador y su esposa Martérica Alonso de Moreno Valle entregaron juguetes a niños y niñas de Ciudad Cerdán. Asimismo se partió la tradicional rosca de reyes. El gobernador refrendó a los habitantes su agradecimiento por el apoyo recibido desde el inicio de su carrera política. Por eso vengo muy contento con mi esposa, a continuar con esta tradición, de esta gran rosca de reyes, de la entrega de juguetes que hemos venido haciendo desde el 2003 y que vamos a seguir haciendo mientras ustedes nos lo permitan. Me da mucho gusto poder regresar a Ciudad Cerdán con la cara en alto porque sé que ustedes han confiado en mí y hoy puedo resumir que a dos años de gobierno ahí tienen un hospital general de primer mundo en Ciudad Cerdán que tenemos también el arreglo. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.